Nos encontramos el día de hoy en la población de Virongo, en esta gran jornada del IPASMED, impartiendo salud a toda la población venezolana. Agradecemos al IPASMED por esta zona de atención, porque está siendo también muy eficiente en cuanto se está llegando a los sectores aledaños, que es los que no pueden llegar a donde están ustedes. Ustedes están llegando a donde estamos nosotros, porque necesitamos de su servicio. Muchas gracias IPASMED. Agradecido por la ayuda que me están dando en este momento por la parte de IPASMED, un bastón. Esta jornada me parece muy chévere, porque aparte del beneficio que me están dando, también puedo ver a mi hija por pediatría, y bueno, que sigan las bendiciones para esta comunidad de Virongo y para adelante. Gracias IPASMED. La estimación que tenemos para la atención en cada jornada, oscila entre 300 a 500 personas, cumpliendo con el requerimiento y las necesidades de todos los personales del Magisterio, para que ellos puedan trabajar de una manera más eficiente en su día a día.